Había notificado el cierre de los cursos y que un problema que ayer explicó el inspector jefe distrital, uno de los tantos era el tema de la matriculación, ¿no? Y que, bueno, después de toda la movida que se hizo durante el fin de semana, con el reclamo de los mismos vecinos, la entrega de folletería en el acceso, la misma convocatoria ayer por la mañana de los docentes a la sede de inspectores, bueno, se conoció que finalmente esto momentáneamente estaba suspendido. Pero en horas de la noche me entero a través de una publicación de que no era el único lugar que estaba afectado, porque la rama de adultos primaria también estaban sufriendo el cierre de un cargo. Gabriela Bagalá está en línea con nosotros y vamos a hablar a través de tu radio. Gabi, buen día, ¿cómo te va? Hola, Donilo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por habernos atendido, ¿eh? No, por favor. Bueno, contame en principio... Así como vos decís, nosotros tenemos los centros de adultos, son todos centros de adultos que tienen distintas, yo te había contado, que tenemos nosotros dispersos en todo varadero, ¿no? Sí, sí. Con distintos números, 701, 703, 704. Hay dos resoluciones que vinieron en los gobiernos anteriores, donde absorbieron muchísima matrícula de adultos y son cargos que ocupan docentes, están ocupados por docentes. Bueno, hicieron una reestructuración, como ellos dicen, y sacaron directamente una de las resoluciones. Estas que llegaron en aquellos años, la sacaron y sacaron un cargo, un cargo menos, y la matrícula que estaba, porque estaba existente, la absorbieron, la tenemos que absorber los que estamos estables, digamos, los que tenemos cargos estables. Estas son resoluciones. Una resolución voló, digamos que voló un cargo, un cargo literalmente así, de un docente que dos, tres años. Gabi, ¿y cuántos chicos tienen, por ejemplo, matriculados para...? Y nosotros tenemos que tener 15 adultos matriculados para que los cursos estén en funcionamiento, los cursos, los ciclos. Pero bueno, estaba la matrícula, no es que no existía. Lo que pasa es que sacaron, lo sacaron, lo recortaron, cuando se sentaron y vieron que era una resolución, que la podían sacar más rápido y quedaban con un sueldo para ellos, la sacaron directamente, pero nosotros no la podemos, en la rama de adultos que lo teníamos, no lo podemos volver a recuperar nunca más a ese cargo. O sea, es imposible recuperarlo. No, y un docente se quedó ayer, se quedó sin trabajo. Y alumnos que estaban ahí lo tuvieron que repartir entre los que quedábamos. Entendés que es grave esto, ¿no? Sí, sí. Es una cosa que vos decís, no importa que sea resolución, esto o el otro, pero es un cargo y un docente que se quedó sin trabajo. ¿De qué escuela es? Y esa parte, el cargo este pertenece al 703. 703, ¿dónde funciona el 703? Este funcionaba en la Casa de la Mujer, funcionaba en distintos horarios, porque tenía la tarde en la Casa de la Mujer y después en la Escuela 29. Así que, bueno, sí, un poco, y también matrícula de Santa Coloma. Mirá vos toda la gente que tuvieron que repartir porque ese se fue el cargo. Ahora, el problema también es para el estudiante, ¿no? Porque, digamos, vos aquí imagino que después habrá cambios de horarios, de disposiciones de escuelas, etcétera. Seguro, vos viste que la matrícula de adulto no es una cosa que vos decís, bueno, sí, chao, listo, voy a trabajar, me siento y tengo toda la matrícula. Claro. Hay que salir a hacer tareas de campo, hay que buscar gente, hay que convencerlas que tienen que terminar la escuela primaria, que es importante tener un certificado, que es re lindo aprender a leer y escribir. Y toda esa charla la tiene que hacer el docente en este momento, como para ir convenciendo, perdiendo la vergüenza, y todo lo que atrae empezar a estudiar a una determinada edad, que es el adulto ya. ¿Ustedes habían visto la recuperación de, digamos, de que la gente pueda finalizar sus estudios? Sí, 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 como que vos me estás preguntando como si nosotros estábamos convencidos de que puedan finalizar sus estudios. Sí, 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 que lo tienen que finalizar, es que tiene que sumarse gente, lo que pasa es que cuesta, cuesta para la cabeza que tiene el adulto hoy, ya la persona grande que por distintos motivos no pudo terminar la escuela primaria, porque tuvo que laburar o porque la vida no se la direccionó para otro lado. Y además con las exigencias que hoy tienen las empresas, Gabriela, para contratar a alguien, por ejemplo. Bueno, sí, para conseguir trabajo ni hablar, ni hablar. Entonces todo eso cuesta como maestro. Y una vez que la tenés, lo lográs, después ahí fusionaron un lugar también, a una docente que estaban juntas, las cambiaron a otro lugar. Es como que están reestructurando, están haciendo cosas como para... Bueno, vos sabés mis ideas, yo ya sé cómo es esto de la política de este gobierno, pero amén de esto, yo ya lo veía venir, pero no creía que tan determinante iban a ser de decir de un día para otro, trácte, quedaste sin laburo. Y los alumnos que vayan y vengan. Es como que le interesa a este, para mí, es hoy, le interesa el tema de tener un sueldo más adentro de ellos. Ahora, los alumnos, cómo están las escuelas, dónde van a estudiar, no importa, es la cantidad de alumnos, la matrícula que tenés que tener y punto. Lo único que les interesa, nada más. A ver cómo vos les enseñás, a dónde vas, y demás, no les pasa por ahí. Y entonces uno no está acostumbrado a esto, y te sorprende, te sorprende, porque veníamos trabajando totalmente distinto. Gaby, ¿pudieron hablar con el inspector? ¿Pudiste hablar con el inspector distrital, teniendo en cuenta todo lo de ayer? Es que los inspectores, en esto, te digo la verdad, no tienen mucho que ver, a ellos les viene una bajada de línea que tienen que sacar, y es así, por más inspector y todo, para mí, es como que no, ya está decidido, ya está planteado, esto viene, le dicen que viene de arriba y se terminó. Bueno, y espero, espero, porque esto es una idea muy mía, es muy mía, espero que esto de ayer sea para siempre, no que dentro de dos meses nos digan, hermano, chao. No, no, por eso te preguntaba si habías hablado con el inspector o con algún inspector, porque teniendo en cuenta que ayer por la mañana se dijo que todo lo que había sucedido con Portela y Alcina me quedó en suspenso, y ahora pienso, bueno, quedó eso en suspenso y a las pocas horas nos enteramos de que cierran otro curso, ¿no? Claro, pero al ser resoluciones, son resoluciones que, bueno, esta justo es, mira, me parece que 750 barra 8, que fue puesta por Néstor Kirchner para la inclusión y demás, en aquellos años, se puso en la rama de adultos y se tomó, una docente de adultos tomó el cargo. Entonces este cargo iba y venía con la docente. Entonces ellos qué hicieron ayer, tomaron la resolución, que es lo más fácil, no tomaron un cargo estable de POF dentro de la rama de adultos, tomaron esto, pero a nosotros como docentes y a la comunidad entera la rama se quedó sin un cargo. Claro. Así que no importa si es resolución, artículo, esto o el otro, es un cargo y es un sueldo docente que mañana, hoy la docente no lo tiene. Eso es lo que nosotros queremos recalcar, que debe estar pasando en todos lados, porque le dicen, no, pero nos manejamos por la resolución 750, 780, 790, qué sé yo, ponele. Y bueno, vos te quedás con esa, pero no destruimos la POF ni nada, que la POF es la planta orgánica funcional de las escuelas. Pero no es el caso. El caso que se desvirtúa, porque uno dice, no, pero lo sacamos por ley, es que se quedó sin trabajo. Y que los alumnos tienen que ser distribuidos para que lo absorba otro que ya está trabajando. ¿Ya les informaron a estos alumnos sobre esta resolución? No, no, porque nosotros estamos organizándonos, estamos haciendo tareas de campo. Yo, por ejemplo, tuve que absorber alumnos de la docente que se retiró y tengo que ir a hablar con ellos y explicarles que yo soy la docente, que esto, que lo otro. Es todo un manejo que es difícil de asimilar uno primero. Los alumnos van a seguir contenidos, porque uno tiene la docencia adentro, pero por ahí es como que se te viene trabajo abajo. Y te da mucha pena, mucha lástima de los compañeros, porque hoy soy yo, mañana es el otro. Y así, y esto, para mí, sigue. Sigue. Te mando un cariño grande, gracias por habernos atendido. Gracias, Daniel. Un beso grande, que sigas bien. Gracias. Gabriela Vagala, hablando con nosotros. Lamentablemente, después de lo que escuchábamos en el día de ayer, hoy es en el caso de ellos tener que dar la noticia de que sí, en la división de adultos de las escuelas, lamentablemente, han sufrido, en este caso, que una resolución, tengan una reestructuración y sacaron un cargo para distribuir los alumnos en otras escuelas. Uno escuchaba lo de ayer, de hecho, son cosas como paradójicas. A veces inaugura, por ejemplo, el avance que ha tenido la universidad, algo tan importante para Varadero, y que también estemos discutiendo esto. Es como ilógica las políticas del gobierno provincial. Avanzamos de un lado y retrocedemos del otro. Sí, sí, que nada, tiene que ver con, me refiero a nivel local puntualmente, que sea una influencia directa, a eso voy, pero digo, es como ilógico, ¿no? Es como realmente ilógico. Ocho de la mañana, 58 minutos.